Hola, bienvenidos a estos especiales de Tigo Music. Directamente para que ustedes conozcan de cerca lo que hay detrás de cada uno de los artistas que están llenándose de reconocimientos. Y que su música, por supuesto, está sonando sin parar acá, en este canal, donde nos acercamos a ustedes a lo mejor de cada uno de los géneros. Hoy desde la ciudad de Medellín, con la reina del género urbano, la máxima exponente, Karol G. Un gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues, la verdad, feliz de que estés acá, de que tengan la posibilidad de aceptar esta invitación de Tigo Music, porque además nos enorgullece saber de dónde una mujer está llegando a través del género urbano. Pues, muchas gracias. Yo también, la verdad, muy contenta de estar en este proyecto de Tigo Music. Y pues, aquí contándote todo lo que ha pasado con Karol G., lo que viene y muchas sorpresas. Y es que sorprendente la carrera que ha tenido Karol G. A sus cinco años, usted de la mano de su hermana, sintió que la música le llegaba. ¿Qué recuerda, Karol? ¿Qué nos puede contar de esos momentos de infancia en los que usted dijo, esto me está gustando, esto va a ser lo mío y a esto le voy a apostar? Bueno, digamos que realmente todo empieza, como tú dices, por parte de mi hermana. Ella fue la primera que empezó como con los pinitos musicales en la casa. Ella tocaba el piano, ella componía canciones. Ella un día escribió una canción para un proyecto que había en el colegio, que era un proyecto para la paz, por la paz. Y escribió una canción y empezamos como a cantarla entre las dos. Nos dimos cuenta que todo sonaba muy bonito, muy afinado, ella tocando el piano. Mi papá y toda la familia de mi papá siempre fueron músicos, vengo de familia de músicos. Así que creo que ahí fue donde empezamos a descubrir que en la casa, aparte de mi papá, había más talento que mi hermana lo tenía, que yo lo tenía. Y pues ahí empezó como todo el proyecto, empezamos a estudiar juntas. Todos los cursos que había de música estuvimos, estuvimos estudiando distintos instrumentos. Y pues creo que hasta ahora ha sido una evolución muy grande. Mi hermana sí se dedicó a otras cosas, la música pues como hobby. Y yo sí 100% dedicada a la música. Cuando usted menciona a su padre, que además es protagonista de todo el éxito que está teniendo su carrera y más adelante vamos a contar por qué. ¿Cómo así? ¿Quiere decir que el señor Juan Guillermo también era cantante? ¿Qué tenía que ver su padre con ese mundo de la industria musical? Bueno, mi papá tuvo varios grupos musicales. Él le encanta, hacía imitaciones de otros artistas, hacía shows, pero ya por hobby. Y él vendió muchos shows en todas partes del país. Él imitaba Nino Bravo, Valcia Costa. Le encantaba hacer como imitaciones de otros artistas. Lo hace muy bien. Todos los hermanos de mi papá cantan súper bien, muy dedicados también a la música. Pero todo siempre fue como por hobby. Mi papá siempre tuvo como ese sueño frustrado de ser cantante. Entonces, cuando él ve que nosotras tenemos ese talento, obviamente él quería como apoyarnos 100% porque él siempre quiso ser un cantante. Así que tuve el total apoyo desde el principio por parte de mi papá. Estamos hablando entonces de su adolescencia. Cuando usted y su hermana empiezan a explorar estas clases, estos cursos de música, además de interpretación de diferentes instrumentos. En ese momento usted era Carolina Giraldo. ¿En qué momento pasa Carolina Giraldo a convertirse en Karol G? Bueno, te cuento. La experiencia es bien chistosa porque realmente nunca nos pusimos en la tarea de buscar un nombre artístico. Como tú dices, yo me llamo Carolina Giraldo. Recuerdo que en el colegio siempre participé en todos los festivales de la canción. Yo me iba súper bien hasta que me presenté al Factor XS. En el Factor XS, en los descansos y esas cosas, como por molestar, yo cantaba una canción de Calle 13 que era súper rapeada. Atrévete, y yo empezaba a atrévete, y recuerdo que cuando llegué al colegio, mis amigas me pusieron, ay Karol G, Joe, y me decían así. Y desde el colegio hasta que terminé el colegio, fui Karol G y salí al colegio. ¿Y qué colegio se hace acá en Medellín? En Medellín y en Bogotá, porque estudié en los dos en el Calazans Femenino, de ambas ciudades. Estudié y hasta que salí del colegio me dijeron Karol G y me quedé por siempre Karol G. Y ese nombre ya tiene un gran reconocimiento, porque usted ha hecho una carrera a pulso, sin duda alguna, esto no ha sido de brincar o tener una oportunidad. Y listo, vamos a empezar entonces ya a contar cuándo ya usted sale del colegio, que todo era como imitando, interpretando esta famosa canción de Calle 13, pero ya empieza a tomarse más en serio este tema de la música y a adoptarla como su estilo de vida, su profesión además. Bueno, digamos que el proyecto como profesión empezó desde el Factor XS. Cuando terminé, yo salí cuando tenía 14 años, pues yo dije, realmente me quiero dedicar a esto de por vida. Yo nunca he tenido un plan B. Empecé pues como a estudiar más, a prepararme un poquito más. Del Factor XS salí con un proyecto, con una disquera. Empezamos a trabajar, ya teníamos el nombre artístico, empecé a hacer como presentaciones, una que otra parte. Realmente los pinitos sí fueron como en esa edad, cuando decidí que ya esto era profesión. Y pues empezamos como un poquito una evolución, muy lenta. Yo ya en este momento tengo, ya voy a cumplir nueve años de carrera, donde puedo decir que los últimos dos años es donde realmente se ha visto el trabajo. Pero siempre fue muy complicado, de pronto las mujeres en el género urbano. Y no solo en el género urbano, sino que en el mundo tú ves muchos cantantes hombres y realmente son pocas las mujeres. Así que no fue fácil, pero digamos que cada cosita sumó, cada cosita sumó. Luego empecé a trabajar con mi papá, me dio la mano y me dijo, listo, vamos de frente con el proyecto. Empecé a trabajar con él. Luego Raycon me ofreció que fuera la persona que lo acompañaba en las voces, como la corista en su show. Y creo que ese fue de los impulsos más grandes que he tenido en mi carrera. Claro, y es que cómo no recordar justamente en el 2012, cuando con 301 usted salta a la fama con esa colaboración que precisamente hace con Raycon. Eras corista de Raycon en diferentes temas, pero justo para el 301 fue que hiciste la colaboración completa. Como artista, sí, realmente yo trabajaba con él haciéndole los coros en los shows. No figuraba nada, televisión, en nada, simplemente yo lo acompañaba y le hacía las voces en vivo. Y recuerdo que teníamos un proyecto donde él iba a ser el mentor de la carrera de Karol G. Y yo estaba escribiendo y escribiendo temas hasta que le mostré esta canción que era el 301. A él le encantó, obviamente hicimos algunos ajustes del coro entre él y su productor. Y pues realmente esto creo que fue el impulso más grande. Él me dice, Karol, yo voy a escoger esta canción como mi próximo sencillo y vamos a aprovechar para empezar a lanzar tu carrera como solista. A mí me pareció lo máximo. La canción se puso número uno, grabamos el video en Nueva York, estuvimos número uno durante muchos canales de televisión durante 20 días consecutivos. Y pues muy contentos porque realmente ahí fue donde la gente dejó de ver a Karol G como una corista y la empezó a ver como una artista en el género urbano. Y es que en ese coro usted tenía un protagonismo excepcional. ¿Cómo es que dice Karol? El coro decía, yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Y además a la gente le encantaba, a las mujeres en especial porque era la primera vez donde escuchaban a una mujer que le decía a los hombres que no más. Y pues las mujeres tenían a esa mujer con la que se podían identificar en las canciones. Así que creo que ese fue el éxito. Y además ese rodaje en Nueva York, que recuerda usted de esos días, pero que además saber que uno tiene esta gran oportunidad de entrada y hacer un video en la capital del mundo, donde los grandes hacen los suyos y ustedes llegar desde Medellín, Colombia a contar ahí la historia de 301, pues creo que es bien gratificante. ¿Cuál es esa memoria que tiene de este rodaje, Karol? Realmente eso fue muy chistoso porque Reiko no había acabado de recibir la visa y él dice, mi próximo sencillo, mi próximo video, mi próximo sencillo va a ser en Manhattan, en Nueva York. Y resulta que era el 301. Y yo recordando esas palabras, ¿será que vamos a ir a grabar el video allá o será que lo vamos a hacer por acá? Bueno, no sé. Todo era como una ilusión en ese momento. Exactamente, no sabía. Luego nos llegó la visa de trabajo a todos porque la sacamos en grupo, en conjunto. Y él dice, listo, tiquetes para la próxima semana, vamos a grabar el video del 301 en Nueva York. No teníamos preproducción, no teníamos un guión del video, llegamos a la ciudad sin nada, teníamos, era quién iba a hacer el video. Y realmente nos sentamos en un día, decidimos cómo iba a ser, cómo la historia. Fue muy complicado porque el frío en ese momento era, pero atormentador del todo, era muy, muy fuerte. Yo estaba sin voz, nos enfermamos todos, pero logramos sacar la vida adelante y fue súper chévere, una experiencia súper linda. Era el primer video que grababa un colombiano urbano en Manhattan. Así que creo que nos hubo bastantes logros en ese momento y la experiencia súper chévere, paseamos, eso estuvo súper delicioso. Y este video pues alcanzó importantes reconocimientos y además pues estuvo durante muchísimas semanas consecutivas en los primeros listados de todos los canales internacionales de música que obviamente apoyan este género. Para eso justamente está Tigo Music, para disfrutar de esa buena música, no solo de los estrenos, de los grandes temas del momento, sino también de los éxitos que han marcado historia, Carol. Y sin duda alguna 301 pues la marcó, pero además nos hizo entender, como decía usted, que no tenía ni una preproducción, ni mucho planeado y solo a punta del talento de Raycon y de Carol G se logró lo que fue esto. Eso es muy cierto lo que tú dices. Realmente digamos que el proceso de Carol G ya ha sido algo muy con las uñas, como decimos acá los paisas, o ha sido algo que realmente nos ha costado muchos sacrificios. Soy partidaria de que no siempre tiene que haber un súper equipo de trabajo, digamos que los poquitos que sean, pero los que de verdad como que le pongan las ganas, la disciplina y todo el corazón, porque nadie hace las cosas como uno mismo las va a hacer. Así que esto es algo que yo recalco de la carrera de Carol G. Ha sido algo de mucho sacrificio, de mucho trabajo, un equipo de trabajo pequeño, pero que le hemos metido toda la moral. Y que además hay algo hermoso ahí que me encanta destacar. Y es un trabajo que se forja desde la familia, desde el seno de su hogar. Su hermana pone un granito de arena, su padre un súper granota de arena, porque es que hay que conocer al señor Juan Guillermo Giraldo, el suegro de muchos quizás, que de verdad es un guerrero, es una persona súper apasionada, pero también muy visionaria. Que uno diría, no es un empresario que tiene una gran trayectoria, pero que a punta de amor de padre ha logrado ayudarla a llegar a usted donde está hoy día. ¿Cómo es ese trabajo que hacen, esa sinergia que logran? Bueno, mi papá es un comerciante, mi papá toda la vida trabajó en una empresa de importación y exportación de productos. Creo que él tenía, ya vine con la idea de empresario, pero manejaba y vendía otro tipo de cosas. Él con este proyecto, digamos que la experiencia que yo gané trabajando con Reicon en la Ciudad de Dios en su momento, más la experiencia que él tenía como comerciante en su empresa, hicimos como esa fusión. Y creo que esa fue la fórmula ganadora, empezamos a trabajar, a lograr cosas muy grandes. Entonces, él es una persona súper rebuscadora, le encanta como sumar cositas, por más pequeña que sea, para él todo es muy grande y es muy importante. Y creo que eso ha sido como algo que ha logrado mucho para la carrera de Karol G. Él siempre ha estado ahí, digamos que a mi mamá le costó un poquito más el hecho de que yo quisiera ser cantante en mi casa. Ella de pronto no tenía tanta fe en el proyecto, pero ya cuando ella empieza a ver que las cosas empiezan a dar, que empiezan a funcionar, ya en mi casa son mis fanáticos número uno. ¿Pero su mamá qué aporta en el proyecto, Karol? Bueno, digamos que mi mamá al principio ya se asustó mucho, ella quería que yo estudiara, digamos, una carrera normal. Cuando yo decidió que voy a estudiar música en la Universidad de Antioquia, ella empezó como a tener sus dudas de que si podía funcionar o no, que era un mundo muy difícil, que era un mundo de pronto muy complicado, donde se manejaban muchas cosas muy difíciles. Y bueno, al final pues ella como que digamos que se resignó y cuando empieza a ver pues como los resultados de todo, exactamente, digamos que ahí sí se metió de lleno con el proyecto, ella incluso, recuerdo que hace varios años cuando todo era de pronto más difícil, mi papá viajaba con mi mamá, se iban de gira por todo el país a llevar las canciones, los CDs, tocaban las puertas, ya estuvo en un viaje en Estados Unidos, tocó puertas en Universal, ella también estuvo ahí sumando, sumando mucho, creo que aunque mi papá hace parte muy vital, mi mamá también de pronto estuvo ahí y ahora pues estamos haciendo como un negocio más para la casa, estamos haciendo mi marca de ropa y ella es realmente la que está manejando todo, yo estoy haciendo como la parte de los diseños, voy a poner la parte de la imagen, pero va a hacer mi mamá la cabeza de ese negocio y pues súper felices porque ya estamos todos trabajando en un pro de lo mismo. Pero eso es una noticia, que una noticia nos la comparte un poco más amplia, cómo así que Karol G va a tener su propia marca de ropa, cuándo, qué tipo de ropa, por favor entre vos en detalles Karol. Bueno a ver te cuento, esto sí es súper noticia, no había querido hablar pues muy ampliamente porque quería que fuera una sorpresa, es algo que toma más tiempo de lo que yo me esperaba y más dedicación, esto sí requiere un equipo de trabajo más grande, así que empecé pues primero como mirando el nombre de cómo quería que se llamara la marca, digamos que me inspiré en las personas que me siguen, las mujeres siempre me decían Karol, ¿dónde consigues la ropa? Yo quiero vestirme como tú, yo soy una persona que yo voy a un almacén y a mí me gusta como la ropa un poquito más ancha, o verme un poquito más diferente, entonces yo compraba ropa de hombre que se me acomodara a mí y se me viera bien, y pues yo dije, si hay niñas que quieren vestirte como yo, pues vamos a darles lo que quieren, si me siguen y todo, entonces yo empecé a organizar como la parte de la idea, primero saqué unas gorras, sacamos 500 gorras con el sencillo de ricos besos y se vendieron en un mes todas y la gente pedía y pedía y pedía y yo decía, wow, yo estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero, necesito algo, ese fue el impulso, las 500 gorras, eso podría ser un buen negocio. Ahí fue donde empezó todo, eso se vendió de una, ahí empezó el proyecto y pues en este momento ya lo tenemos un poquito más avanzado, como te digo, es algo que toma mucho tiempo, necesitamos muestras, necesitamos la parte de moldería, la parte de confección, la parte de ventas, así que realmente es un equipo de trabajo más grande de pronto que el que demanda Karol G, así que estamos como mirando eso, pero muy próximamente van a encontrar las prendas. Pero será entonces, uno, dirigido al público femenino. Sí, dirigido únicamente al público femenino, yo ya en este momento hay muchas marcas de ropa urbana que se dirigen a los hombres y esa es la misma razón por la que de pronto me nació hacer este proyecto, donde sea solo para las mujeres, yo desde un principio en mi carrera me he enfocado en ellas, que de pronto los hombres siempre han tenido la oportunidad de inspirarse en otros, porque hay bastantes, pero las mujeres hemos sido de pronto un poquito más escasas de tener como ese ídolo o esa persona a seguir, porque somos muy pocas, así que yo quería desde un principio enfocarme en esto, para que ellas vean que sí se puede, para que encuentren de pronto lo que no encuentran con otros, lo encuentren aquí con Karol G y esa es como la meta y el enfoque principal. Pues Karol, muchísimos éxitos para usted y por supuesto para su señora madre que está liderando este proyecto, acá están abiertas las puertas de Tigo Music para que nos comparta la idea cuando ya esté consolidada, porque seguramente todas sus seguidoras querrán pues tener información y detalles para poder seguir ahí más de cerca con la línea de Karol y llevar cada una de estas prendas. Muchas gracias y obviamente aquí estaremos mostrándoles todo. Karol, nos decías hace un segundo algo muy importante y es ese ídolo, ese modelo a tener en el campo de la música internacional, Karol, ¿tiene algún prototipo de artista que digas es un hit, la admiro, me gusta eso? O tienes una sumatoria que digamos, el movimiento de Beyoncé, o sea, ¿tienes algunos referentes artísticos con los que de alguna manera has construido tu carrera? Sí, sí, claro que sí, obviamente siempre tenemos como una persona, digamos que van a morir, no soy una persona de las que no duermo por pensar en alguien, no, sí tengo como mis personas que yo quiero seguir y mi inspiración, de pronto no quiero que suene a cliché, Shakira es la persona que de pronto más me inspira en la parte de lo que ha logrado, es una mujer que le ha dado demasiado creo que al país y los logros que ha conseguido de ella ya estar como tres veces en el mundial, de haber participado en cosas mundiales, no solo para latinos sino para todos los públicos, eso es algo que le abono grandísimo a ella y que pienso que ahora que está teniendo su familia y que de pronto se está alejando un poquito más del campo de la música, tengo como mi vacante, así que voy por ella, estoy trabajando fuerte, no quiero ser solamente la artista urbana, quiero que la gente me vea más como la artista latina, que me escuche en todo tipo de públicos, así que por eso vienen como tantas fusiones y lo que han escuchado en la música de Karol G que no suena a reggaetón urbano, urbano sino que suena más latino, de pronto de Beyoncé me encanta que es súper diva en los shows, el performance de Beyoncé es algo que uno se quiere morir, se ve súper diva, Rihanna me encanta porque me siento más identificada en lo personal con ella, como ese estilo urbano, más relajada, de pronto no tan chic ni tan fashion porque realmente no es como tan mi estilo, así que de todos como que cojo un poquito, me encantaría grabar con J-Lo, me encantaría grabar con Enrique Iglesias, con Pitbull, no sé, de acá con J Balvin también me encantaría trabajar, así que ahí les voy tirando también daticos porque son sorpresas que van a venir también al futuro. Oigan daticos, espero que todos los seguidores de Karol G estén entendiendo esas pistas que hay por ahí, Karol, hablábamos entonces, porque venimos contando un poco la historia de lo significativo que fue para usted y su carrera musical, ese paso por la ciudad de Dios, de la mano de Raycon y su equipo, ¿de ahí que viene? ¿en qué momento usted dice después del 301 soy capaz de estar trabajando como solista, quiero desarrollar mi propio proyecto? Bueno, yo llevaba casi tres años ya trabajando con él, trabajé dos años como corista, todo el 2012 viajamos en una gira que hicimos del 301 a nivel mundial y creo que fue ahí donde yo de pronto entendí que ya la puerta estaba abierta y que no podía dejar que se cerrara, ya la gente le conocía a una Karol G que no era la corista, sino la cantante que figuró. Yo me acuerdo que Raycon me dijo, Karol, pues en este momento no puedo continuar con tu proyecto, yo tengo que seguir con el mío, era como seguir trabajando como veníamos y pues fue como una decisión unánime de que yo quería, yo dije, tengo que aprovechar, este es mi momento, me senté con él y le dije, no, pues yo creo que yo voy a seguir, trabajamos súper bien, fue algo que nos ayudó mucho a ambos, a mí en especial en experiencia, fue como una escuela que uno no vive sino ahí, así que fue ahí a finales del 2012 que yo me independicé, quedamos súper bien, muy agradecida obviamente con esa parte que trabajamos ahí y pues pensé que si ya con Raycon me había funcionado, pues por qué no buscar a alguien más que me diera la oportunidad y fue donde decidí buscar a Nicky Jam para participar en este segundo sencillo que fue Amor de Dos. Recuerdo que él no estaba tan fuerte en ese momento, pero utilicé una estrategia que después se me fue como unas bajo la manga. Yo quiero conocer esa estrategia porque es que Amor de Dos, siendo alguna fue un éxito, pero a partir de ahí se posicionó y ascendió la carrera de cada uno por su parte de una manera muy significativa y lo que decía usted, en ese momento Nicky Jam estaba muy normal, hoy día es uno de los grandes de este género a nivel mundial y saber qué fue después de Amor de Dos que todo eso surgió, ¿qué lectura hace Karol G del tema? Bueno, en primer lugar creo que Nicky es una persona que se merece todo lo que le está pasando, nunca ha subestimado el trabajo de nadie por más desconocido, nuevo que sea, siempre le he dado como la oportunidad a todos los artistas nuevos, si a él le gusta el proyecto como de participar y cantar con ellos. Me acuerdo que cuando yo lo llamé estaba súper asustada, súper nerviosa, de pronto él no estaba pues en el top como está en este momento, pero sí ya tenía como su reconocimiento, muchas canciones que venían como en el proceso de número uno, número uno. Yo me acuerdo que yo lo llamé así, súper modesta, yo, Nicky, hola, hablas con Karol G, yo soy una artista urbana en la ciudad de Medellín, pues no sé si has escuchado una canción con Regicon, en ese momento él me dice, claro, pues si yo te conozco, yo sé quién eres, ya uno se relaja un poquito, yo, mira qué rico, yo tenía un proyecto, yo quería mostrártelo nada más si te gusta para que cantemos juntos, pues cuando le mostré la canción a él le encantó y fue un reto para él porque él ha sido como muy calle, de pronto muy urbano y de pronto estará una propuesta más romántica, le encantó, hicimos la canción y lo que tú dices, pues en ese momento él estaba en un proceso como ascendente, me acuerdo que él me mostró No Voy a Beber, que fue la canción top donde ya él pasó a otro nivel y yo dije, no, si él va a sacar esta canción, yo voy a esperarla a mí otro poquito y la canción Amor de Dos estuvo más o menos de seis a ocho meses quieta, yo esperando a que Niki cogiera más fuerza y cuando ya estaba número uno a nivel nacional con la canción, saqué Amor de Dos y fue todo un éxito. En lo personal me encanta esa canción porque es donde la gente escuchó como un dúo, después del 301 me parece que los dúos en Colombia son un éxito y con esta canción funcionó súper, súper bien. Carol, después de que se dio a conocer Amor de Dos, después de ver los resultados que dio este tema, ¿qué le ha dicho usted Niki y Jan? Hoy día ya son súper amigos, ya pues esta amistad se forjó mucho más, ¿qué le cuenta él hoy día? Dice, bueno, acerté en el momento en que te dije que me animaba. Él estaba bastante asustado cuando sacamos la canción porque mucha gente le decía como que no, pero tú no eres tan romántico, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ya eso es cuando la canción se volvió un éxito, él me decía como Carol, la verdad yo no le apostaba tanto pero la canción fue número uno, fue un éxito, ahora me ve y siempre me dice, acuérdate que yo te ayudé cuando necesitabas de mí, el día de mañana si yo necesito de ti, no te vayas a olvidar de mí, siempre me dice eso, acuérdate de mí, acuérdate de mí, él es un personaje. Y que no le va a ayudar, sin duda alguna, ni que ya no es un gran señor, es un caballero y todo esto tan grande que le está pasando no le ha quitado los méritos y esa humildad, ese don de gente tan hermoso que tiene, hay que reconocerlo y decirlo porque antes de ser artista, como ser humano, es una grandiosa persona. Realmente es así. Así que pues éxitos tanto para Niki como también para Carol, que siempre están ahí atentos para compartir con todos sus seguidores y tienen un corazón maravilloso. Carol, de ahí vino un proyecto solita que la puso usted a cantar, pero que además hizo que todos los hombres se tentaran y hicieran sentir ganas de recibir ricos besos. Ricos besos. Esta canción yo la amo, yo la adoro porque cuando sacamos el proyecto de Ricos Besos nunca, nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó, es la canción que todo el mundo espera de Carol G, la canción que todo el mundo quiere escuchar de Carol G en los conciertos y pues en realidad digamos que era el momento, cuando decidimos sacar Ricos Besos teníamos otros featurings que podíamos haber sacado en el momento, pero yo dije, no, la tercera es la vencida, tiene que venir un tema de Carol G porque la gente no puede ver a Carol G como es la de los Juntes y ya. Luego escribí esta canción, nos encantó, estuvimos como en ocho meses decidiendo si era o no era la canción, grabamos el video en Miami, sacamos la canción y eso fue así que se volvió un éxito, un boom, la gente ya respetaba a Carol G, la gente ya quería escuchar más de Carol G, yo súper feliz, súper emocionada, así que esta canción en lo personal es de mis favoritas, la amo. La canción que sin duda alguna la llenó de éxito, pero también de orgullo diría yo porque fue como ese hijo que se dijo, esto es un producto 100% mío, yo solita y es demostrar que ya Carol G era un producto musical con todo. Es que realmente uno con las otras canciones, uno esperaba que uno le fuera bien, por lo menos porque ya uno contaba con los seguidores y con los fanáticos del otro artista, entonces cuando con Ricos Besos pasa que se pone número uno, que la gente llamaba y decía ay me pones por favor Ricos Besos de Carol G, uno decía wow, ahora sí es como se está viendo el reflejo de mis esfuerzos, de mi trabajo, fue donde nos medimos realmente hasta dónde podíamos llegar y qué podíamos lograr y fue todo un éxito, a la gente le encantó, hubo video lyrics y video oficial y eso había problemas en los canales de televisión porque unos querían el video lyrics, otros querían el video oficial, así que es algo que no vuelvo a hacer, siempre ya me quedé con la idea de hacer un video lyrics bien y un video que sea mucho más llamativo, pero en Ricos Besos la gente tuvo de dónde escoger y a la gente le encantó. Carol, ¿recordás en qué momento construiste las letras de Ricos Besos? ¿Cómo llega todo eso que escuchamos tanto y que además te llevó al éxito total? Bueno, realmente a mí siempre me preguntan, ay quién era el famoso de los Ricos Besos, no había un hombre, ahí el problema, no había un hombre, yo llevo soltera casi, yo creo que ya, 2013, mucho tiempo, yo llevo casi dos años, exactamente, en este momento yo he estado súper enfocada en mi carrera, digamos que de pronto no he tenido la oportunidad de conocer una persona que debe estar por ahí esperando el amor de mi vida, pero no ha llegado exactamente, no ha llegado el momento, me acuerdo que yo estaba esperando como para una cita y pasó un hombre súper lindo y de eso que uno como mujer es tan lindo que uno se lo imagina de novio y uno tiene el tiempo y uno se queda pensando y uno dice, tan lindo, ¿cómo será de novio? ¿cómo sería? Y yo dije, ve que no te voy a hacer una canción que hable de esto porque realmente cuántas mujeres nos pasará que vemos a una persona y no sabemos cómo decirle que nos encantaría probar o conocer o mirar y escribiendo la canción, pues me rimó al final la miel de tus ricos besos, yo dije, aquí fue, es una canción inspirada en una persona que conocimos, nos gustó y pues queremos decirle que queremos algo más y que queremos probar sus ricos besos, nunca hubo un actor, nunca hubo, de pronto algún día me volveré a encontrar ese hombre que fue la inspiración y le diré, tú eres el que me inspiró a los ricos besos, pero no hay un hombre en especial. Lo mejor es que él pasó y hasta la hora que no se debe dar cuenta que fue la máxima inspiración de Ricos Besos y que fue un protagonista inédito, por decirlo así, que no fue alguien que estuvo de lleno en la vida de Karol G. Fue por un segundo y se convirtió en este gran éxito. ¿Recordamos Ricos Besos, Karol? Ay, 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 amor, muero por probar la miel de tus ricos besos. Mi favorita. Que es maravilloso este tema. Karol, ¿qué es lo mejor que le dejó este ricos besos? Pues a la fecha, porque sin duda alguna le sigue trayendo y trayendo momentos muy gratificantes, pero hasta ahora. Bueno, a ver, hasta ahora, yo digo que de pronto el público que se enamoró de Karol G en ese momento con esa canción es lo mejor que en este momento me ha pasado, porque lo que te decía, de pronto con el 301, uno no sabía que eran seguidores de Raycon, al igual que Con Amor de Dos eran seguidores de Nicky Jam, pero cuando yo salía en los conciertos y yo cantaba Ricos Besos y yo me daba cuenta que la gente la coreaba o que yo empezaba el show y la gente empezaba, Ricos Besos, Ricos Besos. Yo decía, wow, ahora sí, esto va con toda, ahora sí la gente sabe quién es Karol G, ahora sí la gente reconoce que hay una mujer. Entonces creo que eso fue lo mejor que me pudo haber traído, Ricos Besos, como que el logro propio. Y pues ya sí de ahí en adelante yo digo que cada cosa nueva que me pasa es como lo mejor que me ha pasado en la vida, porque una cosa mejora la otra, mejora la otra. Uno nunca olvida el pasado, pero siempre lo que está en el presente, uno como que lo vive con más amor. Karol, aparte de su país, de Colombia, ¿cuál es el país que más valora y más disfruta la música de Karol G actualmente? Bueno, digamos que Venezuela es un país que tengo en mi corazón porque estuve en esa gira tan fuerte que tuve allá, la gente amaba el 301, cuando Karol G salía les encantaba y pues ya cuando saqué a Mordedo, Ricos Besos, pues tuvimos varias presentaciones en Venezuela, nos contrataron mucho y yo decía, wow, ahora es Karol G cantando en Venezuela, fue todo un éxito, así que de todos los países yo rescato que hay gente que me sigue de Chile, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, pero de Venezuela como tal, creo que es un país con el que he tenido más contacto personal y que siempre voy a tener en mi corazón. Bueno, y uno que tenga en su corazón, pero también acá, en esos sueños, en esa proyección, que Karol G diga, quiero conquistar. Quiero conquistar, no sé, quiero conquistar Europa, quiero conquistar México, pero digamos que un lugar donde me sueñe cantando full, en el Madison Square Garden, no puede faltar un artista que llene el Madison Square Garden, eso ya es otro nivel. Pero mire que Nueva York ya le trajo suerte con ese rodaje de 301, entonces quizás el Madison tendrá esas puertas abiertas y estoy segura de que todo su público estará coreando su música en muchas lenguas del mundo. Que quizás bien lo entiendan, que quizás no, no, justamente hablen español, pero van a estar ahí disfrutándolo. También en algún momento llega otro gran artista y es Andy Rivera y se le une a su talento y la invita a que participe de un tema. Mañana. Mañana con Andy, recuerdo, él estuvo en el estudio, yo tengo mi estudio de grabación propio en mi casa, él fue y me dijo, Karol, estoy buscando mi próximo sencillo, vos qué tenés, yo le mostré canciones que venían para mi álbum, yo tengo como ya mi álbum preparado, pues entre esas canciones estaba mañana, a él le encantó, se enamoró de mañana, me dijo, Karol, yo quiero esa canción, ese es mi próximo sencillo. Yo le dije, no, yo esa canción la quiero, como así, pues demasiado, no, la verdad, no, no soy capaz de salir de ella. Y me hace la propuesta, listo, y por qué no la cantamos los dos juntos y la sacamos como para cerrar el año los dos. Y yo como que me quedé pensativo, yo dije, bueno, no está mala la idea, la trama de la canción contaba como una infidelidad, sería más chévere, entonces la contamos de una vez los dos y fue todo un éxito. Eso sí fue un proyecto que se dio como en 15 días todo, grabamos la canción, a la semana el video, a la semana todo salió y todo fue un éxito. Y además ver esa fusión de dos jóvenes, talento, y decir, también resultaron ser un éxito, porque sabemos que Andy también ha tenido una carrera en ascenso que va muy acelerado, y decir, bueno, nos fusionamos y esta fórmula funcionó. Bueno, después de esa colaboración ya llega otro trabajo, solita, de su autoría, ¿qué nos puede seguir contando de un tema también muy importante? Si te confieso, si te confieso, es una canción que me encanta, si te confieso es una canción más de gusto personal. Me acuerdo que yo la tengo hace mucho, mucho tiempo, la tenía guardada, lista, terminada, y yo decía, es una canción que yo voy a poner para mi álbum de las primordiales. Y en diciembre del año pasado yo con esas ganas de soltarla y de que la gente la escuchara, pues yo decidí que fuera una canción como para las redes, yo simplemente la puse en YouTube y se la compartí a la gente, les dije, bueno, aquí está, si te confieso, es una canción que habla como de esos amigos que no son capaces de decirse que se gustan, por ese miedo como a perder la amistad. Está ese sentimiento ahí, pero nadie se atreve a hablar. Exactamente, entonces creo que la canción es para confesarte y para dedicarla, así que cuando yo hice el lanzamiento de esta canción, pasó algo que yo no esperaba, hace como 15 días estuvimos en Pereira, después de todas las vacaciones, fue como nuestro primer show, y yo pues decidí meter la canción en el show, porque yo dije, yo la quiero empezar a mostrar para que la gente la conozca. Cuando yo empecé a cantar la canción, yo me llevé la sorpresa de que todo el mundo se la sabía, me asusté, se me enchocolataron los ojitos, yo paré, dije, un momento, yo tengo que grabar esto, hice un video, porque la gente estaba enloquecida cantando la canción, todo el mundo filmando, y creo que es una canción que aunque no está en este momento en radio, ni el video en los principales canales de televisión, pues en la calle se puso súper fuerte, la gente la comparte, la dedica y todo el mundo la canta en este momento. Pero además eso da fe que en ciudades como Pereira, donde sintonizan mucho este canal, nuestro canal Tigo Music, pues usted tiene un gran número de seguidores que le siguen cada uno de los pasos, y que seguramente accedieron a este canal de YouTube para poder estar viendo, si te confieso. Carol, hoy día con tanto resultado, con este auge que tiene su música, con tanto reconocimiento, pero además saber que suena en todas las emisoras, en los principales canales de música, que ocupa importantes lugares, ¿Usted qué le puede contar a esas personas que están soñando con hacer música, pero sobre todo a las mujeres? Porque usted es un referente de que en este género urbano, las mujeres también pueden lograr mucho. Bueno, la verdad que no suene como a repetitivo, pero realmente sí es algo que toma tiempo, mucha disciplina obviamente. Yo les puedo compartir que sí es posible, porque no ha sido fácil, yo soy una persona como cualquiera, ha sido muy duro, muchos momentos en los que he llorado y en los que he querido como desistir, pero realmente cuando uno va malo, ¿qué haces? Si es realmente esto, lo que te gusta hacer, es ahí en donde tienes que entrar a trabajar fuerte, y pues luchar por eso, como te digo, no es imposible. Muchas de mis seguidoras me empiezan a escribir en las redes sociales, Carol, yo me inspiro contigo, yo voy a ser cantante, algún día espero hacer una canción contigo. A mí me encantaría que salieran muchas, muchas mujeres y empezáramos como a hacer una competencia entre nosotras y empezar como también a pisar firme en este territorio del género urbano. Darles ese consejo de que sí es posible, de que, como te digo, si uno en la vida se va a sacrificar haciendo algo, pues que sea haciendo lo que a uno de verdad le gusta y lo que le llama la atención, mucha perseverancia, mucha disciplina, mucho amor, mucha paciencia, y con seguridad que se logra lo que sea. Que además tienen una súper pionera, una guerrera, porque usted tiene una gran responsabilidad, le está abriendo camino a todo ese talento femenino que llega detrás, a todas esas soñadoras, Carol. ¿Se ha puesto a pensar de pronto en eso? Le dicen a uno, la gente a uno le habla y de pronto le dicen, pero uno a veces como que no cae en cuenta, uno no lo dimensiona de esa manera. Como te digo, a mí a veces me llaman y me dicen, Carol, ojo que por ahí hay un artista que viene, no sé qué, y yo soy, wow, me encanta, ¿a quién? La empiezo a buscar, yo digo, me encantaría que salieran muchas a hacer música entre nosotras, como se juntan entre los hombres, qué bueno sería como hacer esos juntos también entre mujeres. Así que si estamos abriendo un camino, que sea para que muchas, muchas de ellas se animen a seguir adelante con este proyecto. Carol, la acabaste de mencionar, que son muchas las seguidoras que te escriben continuamente en las redes, ¿estás interactuando siempre, les respondes, les das de pronto ideas, consejos, o ya no es tan fácil porque sabemos que su agenda y su tiempo viven muy limitados? Sí, 100%, no digo que vivo pegada de las redes, de pronto sí es muy difícil responder uno por uno, yo los leo todos y trato como en las siguientes fotos mandar mensajes hacia esas personas, hay unos que sí me tocan demasiado y me tomo como el tiempo de responder cada uno de ellos, a mí mis fans me dan regalos en los aeropuertos, siempre pongo la fotico con el regalo, en estos días me regalaron una cadenita con la K y yo soy súper feliz poniéndome, la y subo las fotos y ellos se sienten muy agradecidos por el hecho de que yo estoy conectada con ellos. Digamos que sí, pueden encontrar una Karol G que es muy cercana exactamente, que es lo lindo de las redes sociales, en estos días yo me acuerdo que me iba a acostar a dormir y yo puse en el Instagram lo lindo de esto, es poder decir mañana nos vemos, porque al otro día yo voy a volver a poner una foto y esa es la idea de las redes sociales, no ver el artista que nunca sabemos ni dónde está, sino tener al artista más cerca y yo aprovecho bastante eso con mis seguidores. Claro, hay una mujer de carne y hueso que comparte sus hobbies, su pasión por entrenar a diario, porque es una mujer muy juiciosa, que le gusta la vida fitness. Es difícil. Pero además has entendido la importancia de fusionar deporte con música, porque quién creyera para hacer música se necesita buen estado físico. Claro que sí, más que todo por las presentaciones que uno pueda bailar, porque a mí me encantan esos shows donde uno puede bailar, donde yo pueda bailar y hacer show y cantar bien y responder bien al público, para eso hay que entrenar bastante fuerte. Bueno, y ahí vamos a hablar de lo más reciente, Ya no te creo. Ese nombre, ese título de esta canción, que es lo que tiene ya en este momento a Karol, en su máximo nivel y que le está dando mucho de qué hablar, porque ha generado las últimas noticias, las más recientes noticias, las últimas no, porque vienen muchas más de aquí en adelante, y suena como a despecho. Ya no te creo, ¿tiene ahí algo de despecho, sí o no, Karol? Más que de despecho, es de pronto donde las mujeres nos paramos y decimos no más. No es un despecho donde uno está como dudoso de terminar con alguien, sino que es un despecho donde uno realmente ya no quiere absolutamente nada con la otra persona, y de eso trata Ya no te creo. ¿Qué es lo mejor de este video, de esta historia, qué es lo que nos puedes compartir acá en Tigo Music para disfrutar siempre de Ya no te creo, Karol? Bueno, ya no te creo, digamos que trae un plus, que es que trae un coro muy conocido por muchas personas, por la mayoría diría yo, que es el coro de Mil Horas de Andrés Calamaro. Cuando yo decidí incorporar este coro, pensé en que cogía cuatro generaciones, porque mucho, eso es como de los 80, mucho público, que se sabía la canción. De pronto ese coro era muy melancólico, pero era donde ya en los estribillos y en las estrofas yo salía a decir con todas que las mujeres ya no queríamos nada más, así que creo que es una fusión como de sentimientos, de épocas, de rock con el género urbano, la producción tiene todos los instrumentos en vivo, yo traté de hacerla muy, muy, muy profesional. La hicimos aquí en Medellín en mi estudio de grabación. Sí, el productor O'Bion de Drums, que también está súper fuerte, pues trabajé con él, esta producción y creo que la gente lo ha recibido súper bien, la canción tiene 24 horas de su lanzamiento, 220 mil reproducciones, así que muy contentos y pues a la expectativa también con lo que va a ser el video. Carol, pero aquí hay algo que de verdad vale la pena rescatar y resaltar, y es incluir el coro del señor Andrés Calamaro, eso cualquiera no lo logra. Y yo voy a contar que fue su padre, el señor Juan Guillermo Viraldo, quien lo logró, quien perseveró, quien insistió allá en Argentina y le dijo a Calamaro, mire, ¿cómo lo convencieron, por favor? No, fue súper, súper complicado, mi papá así. Yo dije, en este momento yo dije, no, es la mejor persona con la que yo puedo trabajar, porque le di como el voto de confianza con conseguir los permisos para esa canción, y un día me llamó y me dijo, bebé, siéntate, estás parada, acostada, sentada, tenemos los permisos para la canción. Él, no le faltó si no viajara hasta Argentina, con eso te digo todo, él llamó a todas las disqueras que hay en el mundo, porque realmente él ha pasado por muchas disqueras, se comunicó con Saico, se comunicó con los managers que en este momento lo manejan, sabíamos que iba a estar en Estéreo Picnic, nos comunicamos con la gente que maneja el Estéreo Picnic para saber cómo nos podíamos comunicar con él. ¿Pero por qué Calamaro? Realmente, porque él es el dueño de la obra, en ese momento él no la tiene con ninguna disquera, así que el permiso lo tenía que dar personalmente de él, y pues no es una persona que yo conozco, obviamente el maestro Andrés Calamaro, todos sabemos quién es, él no me conoce en persona, digamos que como artista no me conocía, el primer requisito fue mandarles la canción, pero cuando les mandamos la propuesta, les encantó, dieron la total autorización, así que no es una copia, no es un plagio, no es que se me haya acabado la creatividad, simplemente quería como lograr esto, de poder juntarme con una leyenda en la música rock, de poder juntar tantas generaciones, conseguimos todos los permisos, la canción está 100% avalada, y pues para que ustedes también la disfruten en otra versión. ¿Y Calamaro ya la escuchó? ¿Ya recibió usted de pronto ese feedback, esa retroalimentación, la respuesta de él, ya con todo? Claro que sí, incluso él viene ahora en marzo para Colombia, vamos a tener la oportunidad de reunirnos, de vernos por primera vez, y pues quién sabe, de pronto darles en el futuro otra sorpresa con esta canción junto a Andrés Calamaro. ¿Qué estarán pensando los amantes del rock, de esta fusión, y pues que esta obra, como bien dice usted, sea incluida en un tema de un artista del género urbano, y lo titula Ya no te creo? De pronto ahí... Puede ser complicado para algunos. En este momento hay como un poco de polémica, pero por eso quise ser muy clara desde un principio, conseguir los permisos, tener como la total autorización. Si tengo el avalo y la autorización de Andrés Calamaro, y si una persona como él, un maestro como él, le interesó el proyecto y le pareció súper excelente el proyecto, creo que ese es el primer paso para decir que eso era lo que yo necesitaba. Respeto obviamente la opinión de todo el público, recibo los comentarios buenos y de pronto los malos como críticas constructivas, pero creo que sí me tomé el tiempo de hacer que la canción sonara muy profesional, y como te digo, si le gustó a él y si él lo aceptó, pues me voy para adelante con el proyecto. Karoli, es que sin duda alguna la música cada vez está emigrando más a eso, a las fusiones, a los experimentos y a esa mezcla de propuestas, entonces yo estoy segura de que va a ser un éxito y va a seguir gustando. Realmente es como una evolución. Y por supuesto acá en Tigo Music vamos a apoyar muchísimo a Ya no te creo y al talento de Karol G. Antes de disfrutar de Ya no te creo, pues Karol con todo el corazón y en nombre de todo el equipo de Tigo Music te queremos agradecer por el tiempo, porque sabemos que tu agenda cada día tiene mayores retos y mayores compromisos, pero además hoy es un día muy importante porque justamente nos unimos a algo muy bonito y es algo llamado felicidad por tener tanto talento, porque es un talento que se gesta desde acá, desde Medellín, Colombia y tenemos una artista que nos está haciendo quedar muy bien, que de corazón te digo nos enorgullece y nos hace muy feliz y simplemente hoy queremos cantarte hasta el cumpleaños. ¡Ay, qué emoción! Pero queremos que pase a la torta en medio del viento. ¡Ay, no te creo! ¡Ay, es un gran gran feliz! ¡Ay, mi papá, 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 mi papá. ¡Ay, no, mi papá, mi papá! ¡Ay, no, mi papá! Una pequeña torta solo para decirte milas de bendiciones del deseo. El deseo está firme, la verdad, no me lo esperaba. Estoy nerviosa, estoy emocionada. No, esto pasa en esta casa, en Tigo Music, en la casa de los artistas, de la música, donde apoyamos lo nuestro, Karol, y tú eres de acá y siempre serás bienvenida. Te deseamos muchísimos años de vida, mucha salud y que ese talento nunca pare de crecer y de gestar. De verdad, Juli, que estoy conmovida, estoy muy agradecida, no me esperaba eso a toda la parte de producción. Muchísimas gracias, es la primera vez que me pasaste, es muy emocionada, lo tengo que reconocer. Me dañaste la dieta. Para nada, a disfrutar de esa torta, un mordisco así, que salve para ti. Ahorita me la conozco. Y vamos a disfrutar de ya, no te creo, Karol. De nuevo, mil y mil gracias y un súper feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Juli, a ti, a todo el equipo de producción y a todos los que nos ven aquí por este súper canal Tigo Music. Mua, ricos besos y pues salud. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! No sé cómo explicarte a ti que desde hace tiempo Quedaste grabado en todos mis pensamientos Hola, bienvenidos a estos especiales de Tigo Music. Directamente para que ustedes conozcan de cerca lo que hay detrás de cada uno de los artistas que están llenándose de reconocimientos y que su música, por supuesto, está sonando sin parar acá, en este canal, donde nos acercamos a ustedes, a lo mejor de cada uno de los géneros. Hoy desde la ciudad de Medellín, con la reina del género urbano, la máxima exponente, Karol G, un gusto, bienvenida. Juli, ¿cómo estás? Pues, la verdad, feliz de que estés acá, de que tengas la posibilidad de aceptar esta invitación de Tigo Music porque además nos enorgullece saber de dónde una mujer está llegando a través del género urbano. Pues, muchas gracias. Yo también, la verdad, muy contenta de estar en este proyecto de Tigo Music y, pues, aquí contándote todo lo que ha pasado con Karol G, lo que viene y muchas sorpresas. Y es que es sorprendente la carrera que ha tenido Karol G. A sus cinco años, usted, de la mano de su hermana, sintió que la música le llegaba. ¿Qué recuerda, Karol? ¿Qué nos puede contar de esos momentos de infancia en los que usted dijo, esto me está gustando, esto va a ser lo mío y a esto le voy a apostar? Bueno, digamos que realmente todo empieza, como tú dices, por parte de mi hermana. Ella fue la primera que empezó como con los pinitos musicales en la casa, ella tocaba el piano, ella componía canciones. Ella un día escribió una canción para un proyecto que había en el colegio, que era un proyecto para La Paz, por La Paz, y escribió una canción y empezamos como a cantarla entre las dos. Nos dimos cuenta que todo sonaba muy bonito, muy afinado, ella tocando el piano, mi papá y toda la familia de mi papá siempre fueron músicos, vengo de familia de músicos, así que creo que ahí fue donde empezamos a descubrir que en la casa, aparte de mi papá, había más talento, que mi hermana lo tenía, que yo lo tenía, y pues ahí empezó como todo el proyecto, empezamos a estudiar juntas, todos los cursos que había de música, estuvimos estudiando distintos instrumentos y pues creo que hasta ahora ha sido una evolución muy grande, mi hermana sí se dedicó a otras cosas, la música pues como hobby, y yo sí 100% dedicada a la música. ¿Cuándo usted menciona a su padre, que además es protagonista? Bueno, digamos que el proyecto como profesión empezó desde el Factor XS, cuando terminé, yo salí cuando tenía 14 años, pues yo dije, realmente me quiero dedicar a eso de por vidas, yo nunca he tenido un plan B, empecé pues como a estudiar más, a prepararme un poquito más, del Factor XS salí con un proyecto, con una disquera, empezamos a trabajar, ya teníamos el nombre artístico, empecé a hacer como presentaciones, una que otra parte, realmente los pinitos sí fueron como en esa edad, cuando decidí que ya esto era profesión, y pues empezamos como un poquito una evolución, muy lenta, yo ya en este momento tengo, ya voy a cumplir nueve años de carrera, donde puedo decir que los últimos dos años es donde realmente se ha visto el trabajo, pero siempre fue muy complicado, de pronto las mujeres en el género urbano, y no solo en el género urbano, sino que en el mundo tú ves muchos cantantes hombres, y realmente son pocas las mujeres, así que no fue fácil, pero digamos que cada cosita sumó, cada cosita sumó, luego empecé a trabajar con mi papá, me dio la mano y me dijo, listo, vamos de frente con el proyecto, empecé a trabajar con él, luego Reicon me ofreció que fuera la persona que lo acompañaba en las voces, como la corista en su show, y creo que ese fue, realmente nunca nos pusimos en la tarea de buscar un nombre artístico, como tú dices, yo me llamo Carolina Giraldo, recuerdo que en el colegio siempre participé en todos los festivales de la canción, me iba súper bien hasta que me presenté al Factor XS, en el Factor XS, en los descansos y esas cosas como por molestar, yo cantaba una canción de Calle 13, que era súper rapeada, atrévete, y yo empezaba, atrévete, y recuerdo que cuando llegué al colegio, mis amigas me pusieron, ay Karol G, Joe, y me decían así, y desde el colegio hasta que terminé el colegio, fui Karol G, y salí al colegio, en Medellín y en Bogotá, porque estudié en los dos, en el Calazans Femenino, de ambas ciudades, estudié, y hasta que salí del colegio me dijeron Karol G, y me quedé por siempre Karol G. Y ese nombre pues ya tiene un gran reconocimiento, porque usted ha hecho una carrera a pulso, sin duda alguna, esto no ha sido de brincar o tener una oportunidad, y listo, vamos a empezar entonces ya como a contar cuándo ya usted sale del colegio, que todo era como imitando, interpretando esta famosa canción de Calle 13, pero ya empieza a tomarse más en serio este tema de la música y adoptarla como su estilo de vida, su profesión, de todo el éxito que está teniendo su carrera, y más adelante vamos a contar por qué, como así, quiere decir que el señor Juan Guillermo también era cantante, ¿qué tenía que ver su padre con ese mundo de la industria musical? Bueno, mi papá tuvo varios grupos musicales, él le encanta, hacía imitaciones de otros artistas, hacía shows, pero ya por hobby, y él vendió muchos shows en todas partes del país, él imitaba Nino Bravo, Alciacosta, le encantaba hacer como imitaciones de otros artistas, lo hace muy bien, todos los hermanos de mi papá cantan súper bien, muy dedicados también a la música, pero todo siempre fue como por hobby, mi papá siempre tuvo como ese sueño frustrado de ser cantante, entonces cuando él ve que nosotras tenemos ese talento, obviamente él quería como apoyarnos 100%, porque él siempre quiso ser un cantante, así que tuve el total apoyo desde el principio por parte de mi papá. Estamos hablando entonces de su adolescencia, cuando usted y su hermana empiezan a explorar estas clases, estos cursos de música, además de interpretación de diferentes instrumentos, en ese momento usted era Carolina Giraldo, ¿en qué momento pasa Carolina Giraldo a convertirse en Carol G? Bueno, te cuento, la experiencia es bien chistosa, porque...